Que para chavales estamos aquí en un nuevo vídeo de Keydrop Tenemos 555 eurazos para el día de hoy Y una sorpresa, una skin que vamos a sacar chavales Pero primero, os presento a mis amigos los conejos Cajitas interesantes del nuevo evento Tenemos free case para todo el mundo Caja gratis chavales Es entrar, recargar tu cuenta y consigue 12 increíbles skins Es depositar, y si puede ser con mi código Muy importante ya que estás aquí Depositar con mi código, canal humilde chicos Sorteos activos siempre Recargarse en vuestra cuenta y tenemos 12 niveles 12 cajitas Que este puede ser tú Entras aquí al boxador campeón Abrimos, esta caja ya se ha abierto Ay, ya la ha abierto chavales Pues podemos ir aquí al otro boxador Coño, otro conejo boxador La abrimos y obviamente te va a tocar un céntimo Porque es el nivel más bajito Pero en esta de 12 me tocó este Ursus Knife chicos ¿Os acordáis? Está el vídeo por ahí Era un 3%, muy tocho Tenemos aquí mi sorteo activo Este acá que quedan, hay 37 personas Quedan bastantes slots, 71 euros Simplemente depositas 5 euritos con mi código Y entras automáticamente aquí Le das aquí y te unes Hasta aquí la rata del póker La Mari Tarifa Faltas tú amigo Faltas tú Ahí está un cheto por favor Venga, espabila Voy a meterme yo a uno de tarifa Que es muy tocho Y así veis como se hace Este es el de tarifa Vamos a depositar con su código Aquí está Aplicamos, es importante Le tienes que dar a aplicar Si no funciona Y voy a meter alguna skin Esta es de 33 pavos ¿No? Vamos a ver si me deja Keydrop Depositar Ahora mismo ¿Vale? Porque Steam va muy mal Bueno, como no me deja Steam Pues vamos a meter aquí 40 pavos Nos dan 4 euros de depósito Tarifa Espabila Y mete con mi código Por favor Que si no me dejas aquí Pobre tío Y mi gato como come luego Le damos a pagar En este caso yo elegí Visa Ponemos la tarjeta Ponemos todo Nos redirige Y ya está chicos Tarjeta Corte aquí por favor Que si no me veis todo Ya está depósito Volver a la tienda Y espero que más los hayan añadido Ahí tenemos Que tenemos 555 Pues ya nos debería dejar Entrar al sorteito Y ya nos saldría Esta de aquí De un etas sorteo Entramos Y ya estamos dentro chicos Espero que me toque Porque me llevaría 4.000 clonchos 3 gama 2 press factory new Estoy aquí El último Neilas Perfecto Ya sabéis como entrar En este no entréis Entrarán en el mío Si os sobra mucho dinero Entrarán en el suyo Pero primero el mío Aquí está Aquí está activo Entre muchachos Venga Pasamos con el vídeo Let's go Vamos a crear ya una batalla Bastante gorda Vengo ya loco Esta caja es muy gambler chicos 180 euros Son 36 euros por caja Y te puedes tocar aquí La puta lotería Vamos a meter aquí Al oso yogui Que está bastante agradable Y una waterbender Un par Coño Metemos 4 putos bots 3 en este caso Más yo Que también soy un puto bot Y jugamos A los putos bots Voy a tener que cancelarla Chicos Y abrir por nuestra cuenta Mira que vine con ganas De abrir Cajas en batallas Tú Vamos a abrir Nosotros abrimos 5 del tirón Estoy completamente ido ya Quitamos la radio 180 Caja que te puede tocar aquí Unos putos guantes enormes Unos putos cuchillos enormes Pero te va a tocar Una pedazo de cazaña Como estáis viendo Bueno Asimov puede costar dinero ¿No? 60 No 60 Solo 1 38 38 No estaba todo mal 150 Esto ha sido una estampada gorda Actualizamos todo Le damos al por 5 Sin pensar Acabo de desvelar Lo que vamos a sacar El día de hoy Este pedazo de Bowie Fade Pero encima Te voy a sacar Este también Sería impresionante Que nos tocara esto Un survival life Se viene incluido Dentro del juego Parte, parte, parte Pozo Cajas diarias chicos Entran aquí Por dios Porque esto es La auténtica locura 7 céntimos Cada día podemos elegir Una de estas cajitas Tenemos aquí Diferentes misiones Para que nos den Más cajas gratis Mira está en nivel 4 Abrir caja diaria Pues te la abro Mira nos puede tocar Hasta un wildfire Si completamos el último nivel Pues más probabilidades Tenemos de algo 10 céntimos de mierda No está mal Yo me voy a la caja Del oso Yogi Que no lo hemos abierto antes Me ha abierto 5 con el rayo En plan full taraga perra Estoy completamente el loco 18 euros por aquí Vale abrimos otra vez de nuevo Tenemos ya armitas Para hacer contratos Y hacer una misión Que he visto del evento este De cargas diarias Otra más Me hago un contrato Vale No ha salido del todo bien Metemos toda esta pocilga Os voy a dejar un poco sordos Nos puede tocar algo de 10 12 12 12 12 28 Vale Cajas diarias Hemos completado lo del contrato Aquí está Crear contratos por un valor de mínimo Vale Y lucha de batallas de cajas Pues es que Chavales No hay bots Entonces paso de esperar A que hagan una puta batalla La podéis abrir cada 5 horas Y no chicos Aquí yo estaría spameando La puta página Para abrir todo el rato Vamos a abrir aquí a Kuma A este pedazo de oso 5 del tirón Quitamos rayo Que ese es bastante dinero Quiero disfrutarlo Nos puede tocar eso de 200 euros ¿No? Ya está Ese ticket Unos Pandora Si no era la polla Una Glofe Nada Armitas Bueno Son guapas Uh 290 100 por aquí Bien Bien No chicos Está bien Ojito La caja del oso De los cojones Abrimos dos más Hay que nos puede tocar 3000 euros En un código de barras De esos Un gama doppler No la nightwish Que esto vale 20 euros Fijo 13 Está muy reventada Vender Me queda con ganas De abrir más esta caja ¿Eh? ¿Puedo abrir una al menos? 40 No Necesitamos vender un poquito Chicos Vamos a vender un poco Me quedo con ganas Vamos a ver otra vez La caja de Kuma El puto oso yogui 4 nos da 199 Abrimos Calma Chill Tiene que tocar algo épico ¿No? Ya llevo muchas abiertas Una bullcane 200 euros Avisé de los 200 euros 421 Y encima la foleyñitos De 107 euros Bien Me gusta Jugoso 20 euros caja de floppy Un conejo muy agradable Muy feliz Le damos hasta el rayo No me interesa lo que me pueda tocar Dámelo 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 rápido Rápido 3 euros de mierda A ver esta bullcane Esta foleyñitos Son bastante asquerosas Battle Scarlet Eh Se puede ir un poquito A tomar por el culo ¿No? Hombre En vez del fade Puedo ir a por este No sé cuál será más épico Triangle mode Que toca arriba Creo que va a tocar arriba 100% Lo sacamos ya el tirón Frenar Frenar Patina 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 Por Dios Aunque también te digo Este Classic Knife Me gusta Classic Knife A mí no me da más No me da más Por ese precio Me puedo sacar algo Bastante más gordo Hombre Un Lightning Strike Buah Factory New Morado Tenéis vídeo de mi inventario Chavales Donde quiero Por una parte Un lado morado Y por otra parte Un lado más verde Se ha bugeado Se ha bugeado Esto quiere decir Que le da aquí ¿No? Ay Ay Errores Madre mía Actualizo Se ha petado Se ha petado Lo he jodido ya Dios Llevo actualizando aquí Bastante tiempo Es que Steam va bastante mal Vale Ya nos deja Y por donde diríamos Actualizador Se había bugeado ¿No? Esta skin Chicos Unos bici Es lo que estaba diciendo Que quiero Un lado morado Y un lado verde Esta skin Madre mía Me ha costado antes Muy poquito Vamos a darle Roll Izquierda Tiene que tocar izquierda Es mucho espacio abarcado Venga va Por Dios Va muy mal la página Vamos allá Vamos allá Vamos allá Patina 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 Relajaos Porque os estoy viendo Ya muy tensos A ver Tengo El talón knife Tiger tooth Con estos guantes Se tiene que ver Bastante Increíble ¿Verdad? Vamos allá Dámelos Porque más guantes amarillos Así de este precio hay ¿Sabéis? Vale Nos lo da Fijo Vamos a sacarnoslos Son 287 También vamos a sacar este Faze Error No se puede ser Va muy mal Esto chicos Va muy mal Que hay de lo Steam y todo Estoy harto Esos guantes Los aparco por aquí Porque Tengo que echarle un vistazo A un vídeo A ver si se ve bien bonito En el CS2 Y esto Pues algo tengo que hacer Con esto Mira hay aquí otro Pues no sé chicos Vamos a hacer el último grade Por hacer Pero es que no van nada Hombre filtres de naranjas Tan bonitos Es que no toca ni de coña Eh Izquierda Y a rezar a todos los dioses Chavales Es imposible que toque Vamos que hay de lo también Suerte por dios Toma por culo Joder Recoger No lo envía No lo envía No lo envía Espera Tu frente hace un curso Aquí nos ha llegado Espero que se vea Bien bonito Estos guantes La combinación De talón Más esto Casi nuevo Bueno Es unos guantes Que casi nuevo Se tienen que valorizar ¿No? Algo En el futuro Yo creo que sí Venga Adelantamiento Vamos a dejarlo así O Sacamos estos también Es que si hago otro grade Vamos a pelechar Fijo chicos Podemos dejarlo Hombre Una Vulcan Está bastante elegante Le metemos un poquito De balance Y de anglemode Vamos allá Último grado del vídeo Por favor Por favor Por favor Por favor Patina 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 Bien Una puta Vulcan De mil Ya está Ya está Esto es con lo que hemos venido Nos hemos metido De suerte o tarifa Vosotros tenéis que meternos al mío Y nos hemos sacado unos guantes Facheros Pa' mi talon La veréis la combinación Dentro de poco Cuando me toque a mí La puta meta Coño Dios Quiero jugar con mi inventario Nos vemos chicos En el siguiente vídeo De K-Drop Suscríbete Chao Chau Chau